Jace va a ser, finalmente, Viego para la jungla. Me parece que estaba Viego asomando una vez más. Parecía que estaba desaparecido. Este sí que estaba desaparecido. Sí. De hecho, lo jugó Doamne el primer partido de Rogue. Lo hizo muy, muy bien. Victoria de Rogue frente a Cloud9. Doamne ya jugó Rumble. Diría que ha sido el único toplaner que ha jugado Rumble en el torneo. Vis y Chachi. Sí, Chachi, es verdad. Yo hablo de la fase duro. El WX, si queréis, mano dura aquí en la caña inferior también. Rogue, que como mínimo… Chicos, ya igualará la actuación que hizo el año pasado. Donde quedó 1-5 en grupo y también con la boquilla quedó aquí. Otra hoja del Zenit. Cuidado, Trin, mi madre mía. ¿Qué es esto? Ay, Dios mío de mi vida. Primera sangre. Es que esto… Realmente no anímicamente te rompa un partido. Porque tú juegas contra un equipo que es mejor que tú. En minutos dos, dos contra dos, te sacan una kill muy fácil. ¿Juraría? No, acuerdo. Uy, uy, uy. Ojito aquí a Larsen. Las cadenas que son buenas. Se echa para atrás. Llega la rotación por parte de ambos supports. Está esperando. Inspiring Arbusto. No lo han visto. No se enfoca la toplin. Oamne, que había gastado antes el liquidador. Nuguri, que se abalanzaba. Cuidado con Chris, que ya se había desposicionado. Me gusta. La cazada, que puede ser buena. Se queda ruteado Larsen. El sueco, que no puede acompañar la jugada. El WX, que también llega. Está llegando la rotación por parte de Hansa. Matías, eso sí, que se va a quedar Leraldo. Odoamne, cuidado con Odoamne. Se aplase a Nuguri. Odoamne, problemas. Además, se lo ha quedado. Finalmente Lise, que ha sido bueno. Tien que se va a acabar muriendo. Se come el muro. Tien que se muere. Gasta rompe corazones. No muere ni Dios. Quiere morir. ¡Qué! Se transforma, coloca el inquebrantable y aguanta. ¡No! Abajo el telón la peli, que está siendo un desastre. Vaya obra de teatro. 3-0 para Chine, Ibai. Odoamne ha venido descalzo, con un palo y gritando. No tenía ultimate. No tenía nada. Este monstruo neutral, así que Ibai, todo pinta que van a ser dos monstruos neutrales consecutivos. Nivel 6, que acaba de coger, que acaba de pillar Trimby. Vamos a ver si esto le anima para pelear al dragón, pero evidentemente no. No lo quiere ni ver. El equipo de Rogue, que de momento no ha rascado nada. Ni heraldo, ni kill, ni torreta, ni dragón. Es una paliza de fanplas Phoenix, aunque sí, que es cierto que no hay tanta diferencia. En el marcador de oro va a haber ganqueo. Jhin no tiene destello. Rogue lo sabe. Quiere castigarle. No van a llegar con la onda sonica. Qué bien se defienden también los asiáticos, Noah, cuando no hay destellos en carries inmóviles. Bueno, lo que hay es teleport a la parte de arriba. Yuguri, que podría ser asesinado por el equipo de Rogue. Responden también los de fanplas Phoenix. Su propio teleport, pero Larsen ha terminado con la vida del top laner. Viene Duimby, pero viene tarde. ¡Bien! 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 Ha habido peligro. Se han llevado la vida de WX. No tenía destello. No sabemos qué ha ocurrido, pero la jugada ha sido bastante buena. Acompañaba a Inspire, la kill que va a ser para los carries del equipo polaco. Bien Rogue. Una para Larsen, Ibai. No le queda mucho tiempo, eh. Quieren optimizar el heraldo, ¿no? Ahora sí. Yo creo que se ha dado cuenta y dice a lo mejor tengo que poner el heraldo un poco a pelo, aunque no me lleve la torre. Son más placas para Duimby, que va por detrás en términos de fan, pero al final se revuelve ahora con esas botas merculiales que tiene. Menos daño de Larsen, menos daño de Doamne. El heraldo que va a dar el cabezazo. Trimby que está por la zona, pero es un 3 contra 2. Está Lee Sincer, que igualmente... Está en el rojo igualmente Lee Sin, que parece que... La acción es el rojo. Da por hecho. Abajo. ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde se esconde ahora? Llega el coreano, llega Nuguri. Esquiva la primera. ¡Qué bueno! Vamos, Hansama. Llega el francés. La tercera que le da, la cuarta que no. Hansama, vamos a... ¡Vamos, Hansama! Hansama, que es bueno. El destello que es bueno. Cuidado con Nuguri, no tiene destello, no tiene flash. ¡Eres muy bueno! ¡Qué bueno es! ¡Eres muy bueno! ¡Qué bueno es! El francés que lo ha hecho espectacular, Ibai. Llega la rotación de Spine. ¡Qué bueno! O Doamne, que también parecía que podía buscar algo abajo. Y qué bien los movimientos del tirador de Rogel. ¡Qué bueno, Hansama! ¿Cuándo hemos dicho algo malo de Francia? Nunca me exhibo Cuba le le blee. ¡Qué bueno! Utilidad en mid-game. Por lo menos es rumble, mellado. Vale, minuto 15, minuto 20 es útil. Luego va a descaer mucho. Pero vamos a... ¡Ay! ¿Qué ha hecho el Arsene? ¿Qué ha hecho el Arsene? ¿Pero qué es esto? Bueno, madre mía. ¿Pero qué es esto? Porque ha flashado y en esa situación. Cuidado con Tian. Porque quiere buscar el peligro. Llega más también al ascensor. La pataca ha sido buena. Cuidado con Tian. Tiene que proteger a su compañero de equipo. Tiene que pivotar. Está llegando también Chris. No se enfoca en la zona inferior de abajo. Vamos a ver si consigue subir. Mientras tanto, la dupla jungla support del equipo de Rogel. La pilla explosiva. Chris por la zona. Odoamne que se defiende la situación no contra uno. Va a ser cazado finalmente Brown. Nuguri que se va a llevar la vida. Además también de Odoamne. Desastre arriba. Desastre abajo. Ahora sí que sí. Da de nuevo fanplas. Un golpe sobre la mesiva. Nuguri acaba de matar uno contra uno a Odoamne. No sé qué ha pasado. Porque estaba Hansama por la zona. Pero Hansama se ha ido. Y mientras se han ido… ¡Vamos, Hansama! ¡Vamos! ¡Vamos, froncos! ¡Ale, Leble, Ale! ¡Ale, Leble, Ale! ¡Ale, Leble, Ale! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Otra vez, Ale, Leble! ¡Hansama sacando el carro! La posibilidad de Rogel de remontarla. De momento la diferencia es de 2.300 de oro. Y espérate porque podrían conseguir la segunda torreta, la calle central, con este Heraldo que acaba de plantar el equipo de China. El Heraldo que va a impactar, la torreta que se queda muy tocada, pero las rotaciones de cinco jugadores, todo el mundo aquí, Ibai, para acabar con esta estructura, va a aguantar un poquito más. Va a aguantar un poquito más. En general, en la calle central y en la calle inferior, está pegando Rue con una paliza en términos de farm bastante considerable. Pero si el problema no es Odoamne, realmente. Las dos solo kills. Si las dos solo kills, ni tan mal. A ver, sí. De verdad, parece broma lo que digo, pero que un top laner asiático con un carry te solo killee, estás dando mucha, mucha ventaja. Sí. Y luego… Vamos a ver si se lo lleva, porque está llegando Hansama. Viene Trimmy para aguantar los palos. Bien, bien, bien. ¡Viene que aguante un poquito más! ¡Viene Trimmy! ¡Rrrrr! ¡Rompe el suelo! Hansama preparado con la lluvia de balas. Está posicionado. Puede saltar en cualquier momento. Viene el I-Sin también. Mira la lluvia de balas, Mellado. De momento está siendo tiempo para Fanplus. Odoamne con el mechero al revés. Ay, Dios mío, intentando escapar. Ding dong. ¿Quién es? Es la muerte. Es Rice. Hansama flasea. Hansama se va. Escapan los dos carries. ¿Pero qué hace Odoamne en el otro equipo? Que no, que es viejo. No te preocupes. Vamos a ver qué pasa. Porque Tian se ha podido meter en un lío. Fanplus que se va a baquear. Mellado, he visto a Rumble en el equipo de Fanplus. Pero es que lleva ya desde minuto uno Rumble con ella. Odoamne que no está ni para pelear. Bueno, es que Odoamne dice, mira, yo no quiero saber nada. Yo no quiero saber nada de China. No va a pelear, Rogue. O sea, van a esperar el alma, ¿no? Están tan mal que dicen, el tercero regalado. Es que no está en situación, en verdad, Rogue. De llegar. O sea, tienen toda la hula guardiada. Están Fanplus, feliz. Van a venirse para arriba. Y los Power Spice, de hecho, que tienen que estar a punto de llegar. Vamos a ver si compra ya, o de camino al sombrero, Larsen, que todavía no tiene ninguna vara innecesariamente grande. Cuidado con Uguiri porque llega. Además, también el teleport por parte del equipo con la copa. Se ve Blanc. La kill para Larsen, la kill para el sueco. Ha muerto el coreano. Ha muerto el top lane de Fanplus. Y torre. Puede ser, Nashor no lo quiere plantear. De momento, primera torre para Rogue. Mi nivel 9. Qué miedo me da. Es bastante blandito, a pesar de ser un Braum. Ojo, el mordisco y Mernal, que es bueno. La lluvia de balas, que es mala. O al menos las rocas. La E de Miss Fortune. El dragón que lo ha empezado Fanplus. Me llamo a Chris. Se puede decidir el partido. Igual hay ser. Vamos, Odoamne, por favor, danos una. Vamos, Odoamne, por favor, danos una. Salta Larsen, las cadenas son buenas. Recibe el daño también. La lluvia de balas es buena por parte de Miss Fortune. Les ha zoneado, pero para nada. Qué mala la llamarada solar de Leona. Vienen abajo el telón. El primero nada, el segundo, Odoamne. Salta Larsen con todo. A ver quién tanquea el cuarto. Está Braum preparado con el escudo. Se lo va a comer. Creo que ha sido Odoamne, pero el refilón. Se ha quedado sin ulti, Jhin. Se ha quedado sin ulti, Leona. ¿Qué está pasando? Creo que alguien quiere volver con el teleport. Creo que alguien quiere volver con el teleport. Y es Nuguri. Va a volver con el TP. ¿Quién se queda al dragón? ¿Quién se lo lleva? No hay tampoco equilibrador. Tampoco hay equilibrador en talarse. Con todo, Trimby tocado. ¿Quién se lo queda? Se resetea. Y esto es bueno para los chinos. Trimby a punto de morir. ¿Quién se lo queda? Entra, Odoamne con todo. Inspire, Inspire. ¡Róbalo, róbalo, 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 róbalo! ¡Róbalo, róbalo, róbalo, róbalo! ¡Róbalo, róbalo, róbalo, róbalo! No se tiene que ir, Roge. Dos por cero, Odoamne. Parece que sobrevive. Muy tocado el equipo de Fanplus también. No tiene que morir. Cuidado, cuidado, el florecer mortal que le manda a la tumba. El francotirador LWX que está muy fino. Esto que puede ser. Nasr para China. Nasr para Fanplus. Inspire que lograba la heroica. Conseguía robar el dragón que era muy importante. Tiene que intentarlo aquí también. Le quitamos el alma y vamos a ver, Inspire, si quiere intentar robarlo o no. Va a ser muy complicado, baja rápido. Se está haciendo los goles, Inspire que solo quiere farmear. Dice, déjame tranquilo, que yo ya he hecho una. No puedo hacer dos. Nasr para Fanplus. Por lo menos no es alma y Nasr. Que podría haber pasado desde la situación, claro. Sí, sí, podría haber sido, es verdad. Habría sido bastante peor. Hansama, bueno, se va a llevar una torre en bot. Segunda torre de la partida para Roge. Le va a costar a Fanplus. Van a necesitar otro Nasr. Van a necesitar el alma. No van a abrir la base con el Nasr. Mira, 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 mira. Cuidado, la Bodlin. Vamos a ver qué se inventa Hansama, que quiere cazar a Duimby. Hay que quitarle el escudo. No se le ha podido quitar, de momento lo sigue manteniendo. Vamos a ver, Hansama, Hansama, Hansama. Gasta la ultimate. No es suficiente, fallo de eso las dos. Cuidado con Duimby, que se revuelve ralentizado. Está llegando la rotación por parte del equipo de Fanplus. Abajo el telón. Esta obra del teatro no la quiero ver. Esta obra del teatro no. Se va a acabar muriendo el polaco. Se va a acabar muriendo. Trimby, pivota, pero no va a ser posible. La kill para Noguri, la kill para el torneo del coreano. Inspire, que sigue puseando el carril central. Odo Abner, la línea inferior. Pero esto va a significar torreta de tier 2 en la calle superior. Tiene que vaciar Roque. Tiene que recuperarse, porque el daño ha sido bestial. Y esto puede ser inhibidor para el equipo chino. Pero, 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 ¿qué es esto? No puede ir Miss Fortuna por Raiza a quitarle ella el escudo de cara. Literalmente, Duimby se iba a ir con la ulti. Es que se iba a ir con la ulti. O sea, no podías hacer absolutamente nada. Te vas a bajar, es que es casi tanque. Pero por lo menos se iba a Brown. Le puedes parar la ulti y le quitarle el escudo, pero no puede ir Miss Fortuna. ¿Quieren acabar? Quieren acabar la partida. No, van a acabar, Fan Blast Fénix. Madre de Dios. No van a acabar. Vamos a defenderlo. Vamos a defenderlo. Sale Roque. Tienen miedo, Ibai. La verdad es que creo que no mucho. Sí, sí, sí. Sí tienen miedo. Se van. No lo ven claro. Pero es que esas jugadas, Millado, yo no las entiendo. La torreta de la calle central que aguanta nada. Llega además el teleport por parte de Rumano. Larsen que gastaba las cadenas. Andaba para atrás con la distorsión. El bolazo que ha sido. El florecer mortal que se la acaba tanqueando. Finalmente Duamne. Ispair que está por la espalda. No la han visto, pero no tiene visión en ese arbusto. Vamos a ver qué ocurre. De momento la zona superior del mapa que favorece al equipo de Fan Blast. La zona inferior a favor del equipo de Roque. Ispair que sigue colado. Ispair que sigue colado. Ispair que quiere lograr de nuevo la heroica. Ispair que quiere intentar robar el dragón. De momento 4.000 de vida. Abajo al telón. Vamos a ver si lo puede defender. Ispair que llega muy tarde. ¿Qué está haciendo Ispair? ¡Pero no hay jungla! Se lo queda Tian. Tiene que buscar el milagro. Ispair que no entra. La patada que puede ser buena. La que va aficinalmente desposicionando a Duimbi. Tiene que convertirse en Dorado. Es una zona que va a ser buena. Hasaba que se va a acabar muriendo. Sata aunque se apunta a Jin. Esto que es un desastre. Esto que va a significar victoria para el equipo de Fan Blast. ¿Dónde estaba Ispair? ¿Dónde estaba Ispair? Ibai lo intentaba. Pero se quedaba dormido en los laureles. Pero me lladó, me lladó. ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es, me llado? ¿Qué estamos viendo? O sea, Ispair ha hecho tanto flanco que ha flanqueado tanto que ha regalado el alma. Y cuando ha llegado ya me ha perdido el alma y me ha peleado. ¿Qué está haciendo Rogue? O sea, no está jugando para nada en la misma página. O sea, si el call de su jungla es hacer un flanco y pelearte, ¿por qué estás haciéndote el dragón? Claro. O sea, chicos, rusamos al dragón. Pero si no tiene jungla. O lo han robado. Claro.